Yo confío en mí misma, nada más. ¿En la prensa? No, nada, nada, no creo nada. No mucho. ¿Cree usted en la prensa? Depende, no es tan cierto, hay veces, hay veces sí, a veces es un poco escandaloso y a veces dicen las cosas de verdad. ¿Cree usted en la prensa? Sí, más o menos, 50%. A veces sí, a veces no, dependiendo del tema que conozco. ¿Cree usted? Claro. No. ¿Con lo que dicen los diarios? No. Mucho menos. Eh, sí. No, porque a veces se inventa. Sí. Ah, no mucho. ¿En qué medio confía más? Bueno, yo uso. Ajá. Creo que el comercio es uno de los diarios más serios. Trome. Eh, la primera. Eh, los económicos. Comercio, para el canal de televisión. En trome, nada más. Sí, gestión y la república. Gracias. Sí, gestión y la república. Sí, gestión y la república. Sí, gestión y la república. Sí, gestión y la república.